Hola buenas tardes soy Víctor Florencio procedente de una pequeña localidad de Badajoz llamada Valverde de Leganés. Llevo entrenando con Juan Carlos Arjona durante un mes y lo que más me motiva pues el planning de entrenamiento ya que aprendo nuevos conceptos sobre este deporte lo que me va introduciendo poco a poco en este deporte y también aprendo pues la tecnificación básica de una carrera lo que me conllevará puede hacer una graduación en algún torneo o carrera que tenga el día de mañana y me conllevará también a progresar adecuadamente como planer. Hasta luego